Amigos, aún tengo varias tarjetas chicos para recargar en más regiones Yo sé que en las últimas dos que he recargado la he regado super feo Pero en esta voy a tener más suerte, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque en Indonesia si me quieren Por si no han visto los videos, vayan a verlos, se los dejo en los comentarios Chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video Y en esta ocasión chicos, seguimos recargando muchos diamantes en varias regiones Ya hemos recargado en Europa, hemos recargado en Brasil y hemos recargado en Vietnam Por si no han visto los videos, vayan a verlos, están super épicos Y hoy toca recargar por primera vez en Indonesia Y como se podrán dar cuenta chicos, me encuentro en la cuenta de Muñeño Y aquí también vamos a recargar chicos, varios diamantes Ya tengo el código por acá Pues sí, ahora sí vamos a poner el código A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está A ver, vamos a desprenderle, este es un código recién salidito del horno Y esperemos que me den cosas épicas, que me vaya con las, que no me vaya con las manos vacías Porque en otras regiones me ha ido con las manos vacías Pero en esta yo sé que no En esta sí me quieren chicos Los indonesianos sí me quieren Así es que vamos a pusharle ahí donde dice 13 diamantes Tengo 13 diamantes chicos Vamos a aumentarlos Vamos a recargar acá Donde dicen 520 diamantes Que me cuestan 100 pesotes Que la verdad es demasiado amigos Porque ya me estoy fastidiando de todos los frijoles que he comido Pero vamos a echarle aquí, a ver Vamos a recargar Más tarde Ok chicos Lo primero que me están dando Primera vez que no me dan al viejo amigos Primera vez Ahora me están dando al Wolfrat Wolfrat wey A ver, vamos a equiparnos a este personaje que nos acaban de dar Y como ven ya tenemos 533 diamantes No sé qué más me vayan a dar Déjenme ver, a ver, a ver Por recargar me están dando un voucher Más otros 10 diamantes Ok, ok Y eso me cae bien Lo siguiente también es un voucher Más 50 diamantes chicos Otros 50 Zafardias En ninguna región de las anteriores me han dado diamantes Esta es la primera creo Sí, creo que es la primera que me dan un diamantes extra Qué buena onda Mira, eventos de recarga ahora Hola, ven ya, ¿qué es esto? Backpack dark cunning Hola, bestia loco Ah, por Dios amigos Me están dando Caballero oscuro No sé si es una mochila Creo que es una mochila Dice vamos a aniquilar algunos dragones Una mochila Creo que es una mochila A ver, vamos a equipárnosla Hola, bestia Si es una mochila amigos Si es una mochilita A ver, ¿cómo es la nivel 1? ¿Cómo son las otras niveles? A ver Nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Hola, bestia Ok, ok Me gusta Se ve fachera, facherita No me siento Ahora sí con las manos vacías Por fin me dan algo épico A ver, ¿qué más me dan? A ver, déjenme ver ¿Qué más me dan? ¡No! Hola, bestia loco ¿Qué? Me están dando un emote Un emote Que se llama Gracias Ok amigos No me siento tan mal Mínimo por recargar Ya me dieron dos cosas épicas Y eso está súper bien Porque como les digo Las otras regiones No me dieron ni queso No me dieron nada Pero como les dije Que en esta región Los indonesianos Si me quieren amigos Vamos a equiparnos También este emote Ay amigos Ya tengo ganas De ir a hacerlo A hacerles emotes A la gente Ay, 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 ay Ok, ok Ya lo tenemos amigos Ya lo tenemos Ahora Vamos a ver En qué gastamos Mis diamantes A ver En lo de Venom Pues no, ¿verdad? Porque pues Pues no Vamos a ver Las royales Yo creo que le vamos a echar a todos Mínimo un giro a todos Miren, aquí está la AK Que sería una barbaridad Que me la den A ver esas cajas Que contienen Ay, si traje está chido A ver Esta que contiene Yo creo que vamos a quitar esta A ver este que contiene Este no lo vamos a quitar Vamos a quitar Estas dos cajas Y el primer giro Me cuesta nueve diamantes Chicos Vamos a ver Mi suerte En esta región Siento que esta es la buena Chicos Vamos a darle Un giro de nueve A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por favor Gare una garrenet Nah, me van a dar una caja Ay, me dieron Me dieron esta caja Vamos a ver Que me dan Vamos a ver Que me dan No, manches No, todos por días Bueno, por igual Vamos a equipárnoslo Vamos a equipárnoslo A ver, vamos a ver Que más hay acá Miren, acá también tengo Nueve diamantes Cuesta nueve diamantes Vamos a igual echarle aquí Uno de nueve Aquí en Kitty Me dan algo épico A ver Ay, no Siempre dan eso de basura Ok, ok Esperemos que me den Algo permanente Algo permanente No, que esco loco No, pura basura Me dieron pura basura A ver acá Aquí no le vamos a echar Ay, aquí tengo vouchers Uy, aquí me sale Gratis Vamos a echarle los vouchers ¿Quién Kitty Me dan a esta chica? Baby Ok, ok El traje me gusta Amigos El traje sí me gusta Tenemos siete vouchers Vamos a ver si me lo dan El primero Basura El segundo Venga, venga Venga, Karen Venga, Karen Hola, a ver Se me dieron los taconajos Los taconajos Los taconajos Ok, ok Me cae bien Me cae bien Venga Vamos por la parte de arriba Vamos por la parte de arriba ¡Basura! Venga, venga No hay que agüitarse, amigos No hay que agüitarse ¿Me la tienen que dar? Basura Me están dando pura basura, amigos Pura basura No, manches Esas cosas para aquí son Para cambiarlo No, no, no Venga, venga ¡No, no! ¡El último! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Los tacones Me quieren bien Entaconado La verni Para cambiar ¿Cuántos son? A ver, déjenme ver No, no me alcanza Para ni uno Ok, ok Está bien, está bien No me agüito No me agüito A ver, en la incubadora Tengo dos bolas Y nueve vouchers Vamos a echarle Cinco giros Igual y me sale algo épico Vamos, Indonesia Tú nunca me has decepcionado ¡Nada, nada! ¡Basura! ¡Otra vez! Un voucher Basura Más basura ¡No! ¡Qué asco! Me dieron pura basura, amigos Pero tengo otros cinco giros Venga, venga A ver, por favor Garena, garenita Dame una cosita Pura basura ¡Uy! ¡Una bola! ¡Otra bola! ¡Con uno que me sale Con un pergamino! ¡No! 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 Tengo cuatro bolas ¿Quién? No, con uno que me saliera Me alcanzaba Muy mal, muy mal No le voy a echar aquí diamantes Porque la verdad Es un traje que no me gustaría Gastarme en diamantes Mejor vamos a echarle Otro a la Aka Venga, venga Chicos Me cuesta diecinueve Venga, vamos por esa arma evolutiva ¡No! ¡Casi! ¡Casi! A ver, a ver ¿Qué me dio esta caja? ¡Uy! ¡Esa! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonita camiseta! ¡Uy! La camiseta me gusta La camiseta me gusta Porque es de un michi Los michis me gustan ¡Ay! Sí, también te gustan los michis Miren, me dieron un voucher De diamante Venga Venga, dame algo bueno ¡No, Garena! ¡Ay! Siempre me dan esa basura No, no A ver, vamos a echarle otro giro Aca de diecinueve Igual y me salen los puños Venga, venga, venga ¡Qué asco! Cuatro cajas No sé qué contengan A ver, dame algo bueno ¡No! ¿Por qué me dan pura basura? A ver, tengo otro voucher De diamante Ya, Garena Por favor, dame algo bueno ¡Oh! ¡El gorrito, el gorrito! Me dieron el gorrito Vamos bien, vamos bien Poco a poco La vamos obteniendo Algún día serás mía Chiquitita Bueno, amigos Aquí hay un evento web Nice Esto que contiene Un traje que a mí me gusta Este conejo me gusta Creo que vamos a elegir este Y de este lado Yo creo que podría ser Este emote O la pared glue Porque pared glue Creo que no tengo ninguna A ver, vamos a elegir esos dos Y... Venga, venga Ok El primer giro me cuesta Nueve diamantes Que estoy seguro Que me van a dar pura basura Porque así es Garena nunca Me ha querido Pero no importa Porque hay cosas épicas Que posiblemente Me den algo bueno Vamos a echarle Uno de nueve Que sale barato A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¿Qué es esto, güey? Me dieron una caja Muy fea El segundo giro Me cuesta Veintinueve Sigue entrando en el presupuesto Así es que vamos a echarle Otro giro ¡Ah! Me dieron una caja de armas Cincuenta y nueve Me cuesta el tercer giro, amigos A ver, vamos a echarle Vamos a echarle Vamos por el conejo Imposible ¡Ah! ¡Ahí está huevo, huevo! ¡Sí me salió Lazo al tercer giro! ¡Primera vez que no me estafan! ¡Primera vez que no me estafan, amigos! Ya, ya, con eso Estoy contento Ya me voy a la chingada A ver, aquí Este es otro evento De unas armas A ver, a ver ¿Cómo es este rollo? Ok, ya me siento Ya no me siento tan mal Porque ya me dieron algo bueno ¡Uy! Para voltear Vamos a mezclarle Y yo creo que nada más Vamos a echarle uno A ver, a ver, a ver Me siento con suerte, amigos Me siento con suerte A ver ¿Cuántas patas? Tiene el gato Una, dos, tres y cuatro Tocó esta Vamos a darle a esta Simón, nueve diamantes ¡Ay, no! Me dieron cajas, güey A ver El segundo me cuesta diecinueve Vamos a darle otro Vamos a darle otro A ver De Twitter, marín De 25, güey Cucarama, caratitere, güey Yo no fui Fue, tete Pégale, pégale Que sabrito Fue, ue ¿Cuántas patas? Tiene el gato Una, dos, tres y cuatro A ver ¡Ah, no! ¡Qué asco, güey! No, ya Me retiro, me retiro 29 diamantes Bueno, el último El último, amigos El último A ver Vamos a darle el último ¡No, no! Sí, ya me voy Ya me voy Ya que me siento Que me están estafando Bueno, pero como quiera Me dieron vouchers Y vamos por la chiqui baby Venga, venga Vamos por la chiqui baby Tenemos tres vouchers Venga Me siento con suerte, amigos Me siento con suerte A ver ¡Ah! Nada No me dio nada A ver Aquí, ok Vamos a darle El segundo Por favor Por favor Dame la pecherita ¡No! Venga El último giro El último giro Por favor Por favor ¡Ah, no! ¡Qué asco! ¿Ya me alcanzará? A ver, déjenme ver Canjear 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 ¡Uy! ¡Me alcanzó! ¡Ay! ¡Sí me alcanzó! ¡Para lo que quería! Vamos a cambiar este, güey Ok Personajes Ay, amigos Yo estoy más que contento Con este regio No, 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 no ¡Suscríbete!